La niña, el gato y el duende en el hotel de Mazatlán. Les quiero relatar una anécdota que le sucedió a mi mamá en una de nuestras vacaciones familiares. Siempre he pensado que las historias son aún más impactantes cuando les pasa a alguien muy cercano a nosotros como a la familia. Nosotros vivimos en Culiacán, Sinaloa, y hace algunos años decidimos irnos junto con mis tíos y mis primos maternos a pasar unas vacaciones en Mazatlán. Mis padres reservaron una suite, no diré el nombre del hotel por respeto. Tenía dos habitaciones y una sala porque íbamos varios de la familia. Nos quedamos algunos primos en una habitación, otros en otras. Y mis padres se quedaron en un sillón que se hacía cama en la sala. Una noche mientras todos dormíamos, mi mamá despertó al sentir algo muy pesado encima de ella. En ese instante pensó que se trataba del brazo de mi papá, así que lo tomó sin pensarlo para hacerlo hacia un lado. Pero dice que al sentirlo, era algo muy extraño y como peludo, por lo que inmediatamente abrió sus ojos. Y al voltear a ver hacia su lado, se trataba de un gato negro que se había sentado en el pecho de mi papá. Mi madre no se asustó al verlo, pues pensaba que se había metido al cuarto en un descuido. Movió a mi padre con la mano para despertarlo y que sacara a ese gato. Pero lo extraño era que por más que lo intentaba, él no despertaba. Parecía estar sedado. El gato seguía sentado, y aunque mi mamá movía muy fuerte a mi papá, no se asustaba ni dejaba de verla directo a los ojos. Fue entonces que mi mamá decidió levantarse para intentar sacarlo. Cuando se dirigía a prender el foco de la sala, dice que a unos centímetros frente a ella, vio como una especie de humo juntarse hacia un punto. Al fijar la mirada, ese humo se intensificó, manifestándose una niña. Mi madre se quedó petrificada de la impresión. No lo podía creer. No podía reaccionar por unos cuantos segundos, viendo a la niña fijamente a los ojos. La niña tenía su cabello largo y un vestido con un moño como de esos antiguos. Esta comenzó a correr hacia mi mamá, y se desvaneció por completo. Dice mi mamá que al ver la escalofriante escena, empezó a correr hacia mi papá gritando. Aunque es extraño que nadie la escuchamos, como si algo nos mantuviera profundamente dormidos. Mi mamá comenzó a moverlo desesperada y llorando de la impotencia, cuando, de pronto, se percató que el gato tampoco estaba, también había desaparecido. Fue hacia el cuarto donde estábamos los primos para despertarnos. Pero, dice que en el camino, comenzó a sentir una extraña pesadez en ella, que sintió como si no pudiera caminar más rápido de lo que podía. Cuando se acercó a nuestro cuarto, justo frente a la puerta, estaba parado un hombrecillo muy pequeño. Ella lo describe como un espeluznante ser con un gesto de enojo. Sus dientes eran afilados, tenía poco cabello y llevaba puesto un sombrero. Sus ojos eran grandes y oscuros, y su nariz puntiaguda. Este hombrecito comenzó a hablar en un extraño idioma, que hizo que mi madre no pudiera moverse. Tenía su cuerpo completamente paralizado, y no podía ni abrir su boca para gritar pidiendo ayuda. Mi madre pensó que era su último día con vida, pues el duende empezó a acercarse cada vez más a ella. Dice que cerró sus ojos del miedo, y en su imaginación rezaba. Al abrir sus ojos vio al duende a escasos centímetros. Dice que podía ver su cabeza, levantada, viéndola fijamente, y de pronto, peló sus dientes con mucha furia, hasta que después desapareció. Mi madre cayó al piso de lo débil que se sentía. Todos empezamos a escuchar los gritos de mi mamá pidiendo ayuda, y nos levantamos asustados corriendo hacia donde estaba ella. No podía creerlo, no paraba de llorar, y su piel estaba pálida y fría. Todos nos acercamos e intentamos tranquilizarla. Cuando estaba mejor, nos contó todo lo que había pasado. Estábamos impresionados. En ningún momento escuchamos nada. Pero en lo único que coincidimos todos, es que sentíamos el cuerpo muy pesado. Mis tíos fueron hacia la recepción del hotel, y platicaron todo lo que había pasado. Incluso llegó seguridad para inspeccionar el cuarto. Pero no había nada. Al día siguiente, un empleado del hotel nos dijo que muchas personas, e incluso empleados, han visto al espíritu de la niña manifestarse. Pero nunca sobre un gato o un duende. Eso es todavía más extraño. Relato de Valeria Rodríguez Duarte La telaraña Esta anécdota que les voy a compartir, jamás se la había platicado a nadie más que no fuera de mi familia. Esto me sucedió cuando tenía seis años. Es real y hasta la fecha. Sigo sin poder olvidarlo. Era el año 1992, lo recuerdo muy bien, pues acababa de entrar a la primaria. Soy de la época de antes, cuando uno se juntaba a jugar con los amigos en el barrio, y usábamos nuestra imaginación para jugar. No había celulares. Lo único que nos entretenía en esos tiempos era la televisión. En mi casa, teníamos una pequeña televisión de esas antiguas que se cambiaba el canal manualmente. Solo había dos canales, Televisa y TV Azteca. En las noches, cuando en mi familia nos reuníamos para cenar, veíamos la televisión. Esa noche recuerdo bien que estábamos viendo la telaraña. Era un programa parecido a la hora marcada. La telaraña se trataba de historias. Algunas de ellas eran de terror. El intro tenía una canción de esas antiguas, que hasta la fecha me produce escalofríos. El capítulo de esa noche se trataba de un asesino que ahorcaba a sus víctimas hasta matarlas. Yo estaba muy impresionado. Tenía mucho miedo y más de ver esas cosas a mi corta edad. Al terminar ese episodio, recuerdo que tenía muchas ganas de ir al baño. Pero no iba por el miedo de estar solo ahí dentro. Recuerdo que le pedí a uno de mis hermanos que me acompañara. Y él solo se burlaba de mí. Así que no tuve de otra más que ir yo solo. Cuando entré, me senté en la taza y todo estaba normal. Solo que yo seguía sintiendo mucho miedo. De pronto, comenzó a suceder algo inexplicable que me dejó helado por unos minutos. La cortina del baño empezó a moverse sola, como si hubiera aire circulando por dentro. Lo más extraño es que la ventana estaba cerrada. No había otro motivo que hiciera que eso pasara. Comencé a tener muchos escalofríos. Empecé a gritarle a mi mamá para que me ayudara. Pero nadie me respondía. Decidí salir rápido de ahí sin importarme si aún no terminaba. Cuando me levanté de la taza para subirme a mis pantalones, la cortina de la regadera se abrió completamente de una manera muy fuerte. Como si alguien la hubiera arrastrado con una inmensa fuerza. Volteo a ver. Y lo que vi dentro de la regadera me dejó completamente en shock. Estaba a la sombra de un hombre parecido al del programa que había visto unos minutos atrás. Me caí al piso de la impresión y empecé a gritar muy fuerte. Mis padres me escucharon y corrieron hacia la puerta para intentar abrirla. Pero yo la tenía cerrada con seguro. El hombre estiró su brazo para intentar tomarme del cuello. Y yo solo me hacía para atrás. Él se acercaba cada vez más de una manera espeluznante. Mi reacción fue llorar y tomar lo primero que viera para aventárselo. Gracias a Dios, mis padres pudieron abrir la puerta del baño con una llave que tenían guardada. Y el hombre horrible desapareció de la nada. Mi madre me cargó asustada. Me decía desesperada. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Pero yo no sabía cómo responderle. Pues seguía completamente en shock. Desde esa noche, cambió completamente mi niñez. Ya que no quería ir al baño solo. Y cuando me bañaba, tenía que hacerlo con la puerta abierta. Le platiqué todo a mis padres cuando pude tranquilizarme un poco. Pero ellos solo me decían que lo había imaginado porque esas cosas no existían. No los culpo. Pues tal vez yo hubiera pensado lo mismo de uno de mis hijos. Después de haber visto un programa así. Fue hasta después que crecí, que mis padres se dieron cuenta que esta anécdota fue real. Pues yo seguía traumado y contándolo sin perder ningún detalle. Me llevaron con psicólogos para superarlo. Y no voy a negar que tal vez me ayudó un poco, pero no por completo. Mis padres aún viven ahí. Y hasta la fecha, no se les ha presentado nada similar a lo que me sucedió. En YouTube aparecen varios capítulos del programa La Telaraña, por si gustan verlos. Yo he buscado el episodio que me traumó de por vida para darle frente el día de hoy. Relato de Luis Ríos. El episodio de Luis Ríos.